Y por supuesto, si hay la oportunidad, claro que vamos a inscribirnos, vamos a respetar por supuesto todos los requisitos que se está pidiendo dentro de esta convocatoria. Si va, la presidenta de Tapachula, Rosy Urbina, a la encuesta interna de Morena para la designación de la Coordinación de Defensa de la Transformación en Chiapas. Este martes la alcaldesa presentó su segundo informe de gobierno del Ayuntamiento de Tapachula 2021-2024. Rosy Urbina dejó claras sus aspiraciones para inscribirse al registro como aspirante para ocupar la coordinación ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Porque me anhelo, por supuesto, si se me permite seguir trabajando, no solo para los tapachutecos, sino para los chiapanecos. Pero mientras tanto, como siempre lo he afirmado en mi encomienda actual, que es servirle a Tapachula. Pero claro, hay que analizar en cuestión de tiempos de responsabilidades, sobre todo, porque yo en este momento me debo a Tapachula al 100% y vamos a analizar para no también caer en malas interpretaciones. Si hay necesidad de separarse del cargo, pues lo haremos para poder dedicarnos al 100, a estas asambleas informativas y llevar este mensaje de esperanza de nuestro partido casa por casa. Así como caminamos los de Morena. Dicho registro se abrirá en el periodo correspondiente de las 0 horas del día 25 de septiembre de 2023 hasta las 23.59 horas del día 26 de septiembre de 2023, hora de la Ciudad de México. Según las bases de la convocatoria emitida por el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las personas que pretendan participar en el proceso de designación deberán ser chiapanecos por nacimiento. El que yo soy chiapaneca nacida aquí en Tapachula y que me encantaría poder abonar a ese bienestar ahora de todos los chiapanecos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Gordóñez, Alerta Chiapas. La comunidad debe de estar presente siempre, trabajando de la mano del pueblo, trabajando de la mano de los sectores productivos, con las cámaras, o sea, de esa unidad hablo, que debe de prevalecer en todo momento. Desde casa debe de haber unidad, entonces, más cuando salimos y estamos dentro de una sociedad, pues yo quisiera que siempre se hablara de unidad y de respeto, y de mucho respeto.